Basilio, Basilio, Basilio Sigue el ambiente, sigue la música Viene entonces, algo especial Mi nena me dio un poco de cariño Mi nena me dio un poco de cariño Mi nena me adora Mi nena me adora Mi nena me dio un poco de cariño Mi nena me dio un poco de cariño Mi nena me adora Mi nena me adora Mi nena me dio un poco de cariño Mi nena me adora, mi nena me dio un poco de cariño 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 Mi nena me dio un poco de cariño